Música Música Tá com medo dos cachorros Sabe lá, cachorro, sabe lá Sabe lá Jack! Jack! Cachorro es nuevo. Me gusta cuando es otro cachorro. ¡Ven! ¡Sai! ¡Ven! 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 Es que él es nuevo, él tiene miedo de los otros cachorros. Jack! Ya está con cinco metros de lengua para afuera. ¡Ven! ¡Oh! ¡Juntó nele! ¡Ven! ¡Ven! Jack! ¡Jag! ¡Corre, besteiro! ¡Oh! ¡Juntó nele! ¡Ajá! ¡Pirobando de un torneo! ¡Vamos alí a llevar los gatos, laztó la fazenda! ¡Vamos alí alí a llevar los gatos, la fazenda... ¡olha, nos es chico, oh! La manta de Alacoste... Ostentación... ¡Fora del normal! ¡O patrón! ¡Ese es ahora, mozo! ¡Eso es un cachorro! ¡Sentí el cheiro del cachorro! Vamos a ir a comprar 4 milas, ¿no? 300 Será que es 4 milas? Deu ser puro, ¿no? Debería venir con registro ¿Vas a llevar esos 200 grados? Vamos a ver Un saludo para llevar a la cara ¡Ey! 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 ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ey! » ¡Es bueno que esa erva perdida la barriga, se puede ver el tamaño de su aguas E en el rostro muerto por los mas Games ¡Ey! 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 ¡Oh, bichín! ¿Será que ese cachorro va a más nosotros? Sí, yo también. Él está cansado en medio de caminar, hay que piar él. ¡Ey! 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 ¡Toca lá, cachorro! ¡Oh! ¡Es égua! ¡Oh! ¿Fignançado en... Cancela, aquí. ¡Ey! 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 ¡iving! ¡Vacá allá, si se quiera! ¡Oí! ¡Vacá allá, si se quera! ¡Ey! 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 ¡Yoo! ¡變! ¡Queúa de ahí, yoo! ¡ roubando Border kick! ¡Ritaonomía! y 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